Vive feliz No te preocupes que jamás tú desliz Nunca saldrá la luz, tú vive Confiada y segura, ya no habrá censura Vive feliz Mientras yo pago el precio de aquel error Mientras yo vivo en este mundo Lleno de negrura, también de amargura Ese infeliz nunca podrá compararme Tú eras feliz cuando hacíamos el amor Ay, pero tú vive feliz No te acongojes por mí, vive feliz Que no sospeche que tú piensas Y hasta meses lloras por algo que tú añoras Música Vive feliz Vive feliz No te preocupes que jamás tú desliz Nunca saldrá la luz, tú vive Confiada y segura, ya no habrá censura Música Vive feliz Mientras yo pago el precio de aquel error Mientras yo vivo en este mundo Lleno de negrura, también de amargura Música Ese infeliz nunca podrá compararme Música Tú eras feliz cuando hacíamos el amor Música Ay, pero tú vive feliz No te acongojes por mí, vive feliz Que no sospeche que tú piensas Y hasta veces lloras Por algo que tú añoras Por algo que tú añoras Por algo que tú añoras Música 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 Música